La profesora universitaria Lourdes Ramírez de Viloria aseguró que el atraso en la discusión de la convención colectiva obedece a que la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, coalición que se identifica con el régimen venezolano, pretende excluir a varias organizaciones sindicales y además tener voz mayoritaria, siendo ellos minoría. Se supone que el día de hoy se debe estar instalando la comisión a las 2 de la tarde. Si esta semana no logramos que se instale la comisión, la próxima semana vamos a hacer un referéndum los universitarios y que aquel trabajador universitario que se sienta representado por esos sindicatos patronales que vaya a trabajar y el que se sienta representado por estos sindicatos y gremios que aquí estamos presentes, legítimos y legalmente constituidos, que no vayan a trabajar durante 48 horas y es el mejor referéndum que podemos hacer. La semana pasada tanto los sindicalistas oficialistas como los independientes llegaron a un acuerdo para que cada coalición tenga un representante en la discusión del contrato, pero posteriormente el pacto fue incumplido por los oficialistas. Ayer este Comando Nacional envió una comunicación al Ministerio del Trabajo solicitándole al Ministro del Trabajo porque está entre sus funciones el respeto al artículo 438 de la Ley Orgánica del Trabajo y que si estos señores de la FETV se niegan a sentarse, que sea el Ministerio quien defina de acuerdo con las nóminas de agremiados y agremiadas quien tiene la mayor representatividad. La profesora Lourdes Ramírez de Viloria manifestó que inclusive si no se llega a un acuerdo con el Ministerio del Trabajo sería necesario hacer consultas con los trabajadores de base para definir qué sindicato tiene mayoría representativa.